¡Suscríbete! Dándome gracias al todo famoso hoy el 17 de diciembre que queda grabado el San Mariano Son 15 de Florida y el aplauso fuerte ¡Suscríbete! 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 Buenas noches, una noche muy especial Y vosotros de todo el corazón te deseamos Mucha felicidad Y que el dolor siga bendiciendo Hoy es cierto, tiene 18 Y hoy inicia una etapa más en la vida Utilizamos de los champañones a comenzar a bailar Y el salmo Y el aplauso, el aplauso fuerte Dándole gracias al grabador Romano Vaz En el año 2021 ya casi estamos por despedir Y en el siguiente año 2022 A todos, a número de los que integramos A esta grabación les deseamos Muchas, muchas felicidades a Peseña Suscríbete al Chambelante en el Paz de la Pistada Y recuerde los padrinos y madrinas De dar el ejemplo del señor Camilo Y en estos pasos Y va aplapando Donde ella Se van a precisar Adelante Los padrinos y la madrina Dar ese ejemplo Y enseñar ese camino Para llegar Un año más Que esos sueños Se han hecho realidad Desde Floridas Pintravenas 27 de diciembre del año 2021 Una noche, una noche Voy a olvidarme Para todos nuestros hermanos y hermanas Para los papás Para el cariño El amor Y recuerde Que se llama Desde que llegaste Tus papás se preocuparon Y ahora En la pista bailando Dándole gracias Todo el año Hemos pasado Estamos por construir Por el año 2021 Y nosotros y nosotros Contentísimos, contentísimos Y ahora Este ambiente Hemos pasado Y desde el tepecito Vamos a matar Vamos a un saliento Vamos a pisar La quinceañera Y enseñar Y ahora Y ahora Aún un paso Para todos Los que acompañan La quinceañera La quinceañera La quinceañera Y ahora Y ahora Que estamos llevando El tránsito El tránsito El tránsito El tránsito Y ahora Para nada Buenísimo La quinceañera Con la quinceañera Contentísima Contentísima Por ir bailando ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!